Muy buenos días a todos. Para mí es de gran placer que es solamente del grupo que no es gobierno de hoy. Porque tengo mucho tiempo ya relacionado con parte de su familia y nos hemos visto siempre. Entonces mi nombre es licenciada Nacimara Cortés. Estamos a la orden y estamos aquí para gestionar todo lo sucedido en la provincia de Duarte. Es decir, mi gestión es esa. Yo espero no quedar mal con mi provincia pero sí al mismo tiempo tengo que informarme otra vez de nuevo repetirle que yo soy solamente gestora del Ejecutivo. Y que espero que al mismo tiempo me tengan toda la consideración posible porque lo más que tengo son como 19 días en la función. donde todavía hay muchas cosas que ni siquiera yo he tocado aquí en la institución. Entonces ahora en este momento me gustaría saber el nombre de cada uno para identificarme con ustedes. Vamos a comenzar con el señor. Luis Artillo, Pardo. Teléfono también. Vamos a ilizar. El teléfono se lo dan a alguien. Sí. Ah, ok, está bien. Para ir a ilizando. Yo estoy trabajando. No, y hay una juramentación a la soncia. Sí. Allá viene el ministro de Ciencia de Educación Superior, entonces yo tengo que ir a trabajar. Sígueme su nombre. Rodalita Vera. Representación. Punta de vecinos de Ibero de Los Ángeles. Ibero de Los Ángeles. Extra de Palmares. Ok. Muy buenos días. Licenciado Ramón Paulino. Sentó la manisera. Buenos días. José Martínez, presidente de la Federación de Centro de Unión de Cárdenas de Aguas. Dirigente de Ceravel. Dirigente del Pacto. Buenos días. Mi nombre es Carlos González Ortega, presidente de la Junta de Vecinos de Santa Ana. ¿Quién? Mi nombre es José Ramón Hidalgo, presidente de la Junta de Vecinos del sector 24 de Aguas. José Ramón Hidalgo. Presidente de la Junta de Vecinos del sector 24 de Aguas. ¿Es que ya hay un recorrido? Es presidente de la Junta de Vecinos. Presidenta de la Junta de Vecinos. Presidenta de la Junta de Vecinos Cárdenas. Presidenta de la Junta de Vecinos. Presidenta de la Junta de Vecinos. Impolito Almon, presidente de la Junta de Vecinos de Rulano. Coronel Ramón Ascona. Estoy en representación de general Eduardo Beto Teng Carlos Ajena, su voluntad no pudo estar aquí Está ahí en Santo Domingo Buenos días, Ariel Paulino Dirigente de Palco Y de Palabra de la Granja Brasil Le damos un negro Vocero de Palco Le damos ya paulada para hoy Con respecto a los apartamentos de Aguayo Yo me comuniqué con Raúl Me comuniqué con Modilín con teléfono Porque antes de tomar la decisión De hacer una pequeña marcha Ya yo había hablado con el director de Bindi Que es el señor Moreno Actualmente ayer estuvo aquí el subdirector Y pasó por los apartamentos Habló conmigo Yo le voy a llamar y lo voy a poner a un pedazo alta Porque ellos están trabajando en una casa Que van a entregar en Cienfuegos Que están desde antes de ayer Trabajando con eso, con el presidente Y hablé con ellos En Salcedo se está dando la misma situación Ya se está haciendo el levantamiento Él me sugirió Que a ustedes que le hagan una correspondencia Donde vaya acompañada de la carta mía Motivando la situación con la que estamos pasando Y al mismo tiempo que ustedes tomaran en cuenta Que nosotros todos Creo, votamos por el cambio Estamos iniciando Es algo que ha sucedido Que no fuimos nosotros los responsables Ni los culpables Pero como gobierno Debemos darle frente a la situación Que está sucediendo Él me dice Dímele a los muchachos Que hagan una correspondencia O que lo firmen todos Yo voy a hacer otra Motivando esa correspondencia Es decir, lesionando Lo que ustedes están solicitando Porque estamos todos de acuerdo Porque como les dije El senador Se producione el senador También, no sé si ustedes lo vieron Con respecto a esta situación Y al mismo tiempo Les voy a sugerir Que cada vez que pase cualquier situación así El diálogo es lo principal Ustedes van a hacer una marcha Ya vengan una semana antes Dó, mire gobernadora Está pasando esto, esto, esto Vamos a tratar de ver Cómo lo resolvemos Porque yo estoy Para trabajar conjuntamente Con ustedes Porque como a ustedes Les duele San Francisco Y la provincia A mí también me duele Yo soy nacida y criada Y todo lo que yo pueda hacer Y que esté a mi alcance Para resolver los problemas De San Francisco de Macri De los principios Los voy a hacer Ahora lo que no esté a mi alcance No lo puedo hacer Porque ustedes saben Que yo solamente soy Una gestora del poder ejecutivo Yo le voy ahora a comunicar Para que él hable con usted Y le explique Qué se va a hacer Porque ya él me lo explicó Se lo estoy diciendo a ustedes Lo que él me dijo Porque se está procediendo Donde quiera que esté Esa situación Se está trabajando Pero deben darnos tiempo Porque como ustedes saben Es un gobierno Que está iniciando Me comunico con él ahora Para que él Hable con usted Y es bueno Lo que nosotros Vamos a asegurar Es que nosotros Estamos solicitando Puedes seguir Las manifestaciones Las represiones A las diferentes comunidades Ante situaciones De denuncias De irregularidades Y las asignaciones De beneficiarios A los proyectos O sea La misma situación Que ustedes Díaz Ya hemos tenido En varias comunidades Si ya han iniciado En la investigación Entonces Yo le decía A la señora gobernadora Que había que hablar Con ustedes Que me dicen Que están en protesta Y no sé qué otra cosa Que recuerden Que nosotros somos Autoridades Hace solo Hace menos de un mes Nos faltan tres días Para tenerlo En completo Y que tienen que Darnos la oportunidad Que hemos seguido Utilizando los mismos medios Que hayamos utilizado Con los anteriores Que no los escuchaban Nosotros En ellos Tanto cuatro días De estar A los tres días De estar En la institución 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 Porque fue solicitado En el caso De salseo Y ya se fue De afectar Muy bien Entonces Nada Lo que tienen Es que Hacer la solicitud Formal Y tenga plena certeza De que nosotros Vamos a proceder Y que eso va a llegar A la suerte Más consecuencias Si las asignaciones Efectivamente Se hicieron Como Era inmunculable Como aparentemente Se dio En muchos lugares Eso Va a ser Revertido Y vamos a tener Una dimensión A la ley La prensa Y los compañeros Ya nos saludamos Llegamos juntos En primer lugar Usted decía Todos votamos Por el cambio Yo soy Yo y la mayoría De los compañeros Estamos en el 48% Que no voto Porque No teníamos O no tenemos Mucha esperanza Por la Historia De los De la clase política Dominante En la actualidad O sea que El cambio Debe verse En proceso Y con el tiempo Ahora bien Nosotros Sabemos Un gobierno Nuevo Este país El huracán Político Del PLD Y Danilo Medina Lo dejó Devastado Económicamente Socialmente Políticamente Con una inseguridad Enorme Todo eso Es entendible Ahora bien Nosotros Creemos Que las demandas Tradicionales En este momento No son posibles Por la pandemia Por la situación Ya que hay En el país En términos Económicos Las demandas Tradicionales Como la Plaza de la Cultura El puente De Ugamba La carretera San Francisco De Macorís Y Río San Juan El afastado De los sectores Populares En fin Son unas 10 Demandas Que nosotros Enarbolamos En este momento O en los próximos meses No serán posibles El hospital De especialidades Que se continúe Por muchas Situaciones Que nosotros Entendemos Ahora Hay una situación Palpable De peligro De la vida De gente Que está haciendo Cada vez que hay Fenómeno atmosférico Su situación Es muy difícil Y pudiera ver Pasar lo peor Ahora Se construyeron Unos apartamentos En los aguayos En los aguayos Que fraudulentamente Corruptamente Clientelizmente Fueron distribuidos A personas Y a personeros Que en ningún momento Podrían ser Beneficiarios De ninguna Construcción En estos momentos Para nosotros No es muy favorable Porque ni plantea Tiempo De revisión Ni plantea De despojo Con la ley O sin la ley Ellos Los ilegales Son los que están Ocupando Esos apartamentos Porque hay gente De Azo Hay gente De la capital Y hay Otras personas De otra parte Del país Pero los que son De San Francisco De Macorís Yo le puedo Le podemos señalar Un sinnúmero De gente Que no No tienen Necesidad De eso Porque económicamente Están muy bien Tienen propiedades Inmuebles Que no son Mercedores De eso Sin embargo Los moradores De El barrio azul De la Iberia Los Sánchez De La Manicera De Uamba Y de 24 de abril Viven plenamente No solo cuando Hay situaciones Anosféricas Permanentemente Viven en peligro Entonces Nosotros Como movimiento social Popular Nosotros creemos Que debe haber Una señal Más clara De parte de las autoridades No es Un pretexto Ni puede ser un alegato De que son Autoridades nuevas Cada uno De esos pedientes O de esos adquirientes Fragilientemente Están ahí Eso es lo que Hay que sacarlo Y verificarlo Y eso no se lleva Tiempo Hay personal Para eso Y nosotros Como movimiento social Podemos hacer Un trabajo En términos De esas personas Que más lo necesitan Porque Nuestra experiencia Y las investigaciones Que hemos hecho Nos ha demostrado Que en realidad Hay varias personas Hay varias familias Que en realidad Lo necesitan De lo que están Ocupando Pero eso es un 10% Quizás El otro 90% Son personas Que Como les dije Tienen propiedad Valga la redundancia Tienen Económicamente Tienen sorbencia Y no necesitan Eso Entonces Entendemos todo Tienen un mes Tienen poco tiempo Pero eso Incluso Hemos reducido Todas las demandas Que tenemos Tradicionalmente A esa sola Pero una demanda De justicia Una demanda De Esquidad Y de que El dinero Los recursos De este pueblo De este país Debe ir donde Tienen que ir A los más necesitados Y los más necesitados Son esos que viven En esa ribera De Río Jaya Entonces La posición De nosotros Es Y vuelvo Y repito De la redundancia Que nosotros Con esa respuesta Que nos dio El director En este momento No estamos satisfechos Que debe haber Una señal Más clara De Que en realidad Se va a despojar Pero Sin ponerle Un cohete Como dicen Pero debe haber Una respuesta Más En el tiempo Más rápida Y que uno Porque a veces Se quiere jugar Al cansancio Del movimiento social Y de la gente Y nosotros Tenemos mucha Lucha En este pueblo Y no nos cansamos Y vamos a perseverar Ahora Pero vamos primero A hacerlo formalmente Llevando la correspondencia De ustedes Y la correspondencia De la gobernación Para que ya De inicio definitivo Al problema De los aguajes Y no nos hagan Y no nos hagan Y no nos hagan Más Y no nos hagan Gracias por ver el video.